¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind The Game, bienvenidos o no a un capítulo de Her Story o Dare Story. Sí, porque son sus historias ahora mismo, no sé, no sé, no sé, vamos a buscar vídeos rápido, así que manos a la obra Virgibu. ¡Muy buenas! Esta historia es un poco poliamor de este que se lleva ahora, ¿no? Poliamor. No sé, tengo por aquí regalo, bolsas de basura, cuerpo, familia, cuchillo, 1984, no sé, hay tantas cosas que buscas, lo que quieras. Bueno, pues por el año, 1984. Sí, pero tendrá que ser con letras, supongo. ¿Tú crees? A ver. Joder. Pues pon, no, pero hombre, pon, pon 80, 84. Cuatrino. ¡84, un besito! Pues ese será el que ya hemos visto, vale. Pues eso, nada. Cuerpo. 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 Vaya. Moratón. 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 Yo ya le había apuntado. Bueno, mis notas son un show. Pues por, por las mías. his body didn't look real his throat looked like his throat had been cut and I didn't see his glasses he has his thick glasses it doesn't always work oh no, sorry, sorry I think he's out of the way Simon never cheated on me he was devoted to me and I was devoted to him nothing in life is easy we were good to each other life isn't a fairytale you do what you can you have a tattoo yes if we talked to him like the other person we would see his arms yes, but they did very well because he has a lot of time because he has a lot of time I have a tattoo I'm going to say ¡Celos! ¡Claro si va a ser por cosas de celos! ¿O ya lo hemos buscado eso? No. Bueno. Busca el moratón. Es que se puede decir de varias maneras esto. Moretón y cosas así. Pero en la anterior estaba escrito así. Ah, vale. Entonces suponemos que lo va a decir siempre igual. Vale. ¿Bruce? Oh, no. No, no hay nada. Ahí no hay tatuaje. Estaba a la capeta de la cama en la cama en la cama y me enfocé la puerta con mi cara. Me he hecho como la mierda. No hay tatuaje. A ver si van a ser dos de verdad. Sí. A ver si se lo ha hecho más tarde. Si uno de nosotros se asustó, el otro se asustó también. Una pierna, una bruja. Cuando me perdí mi tooth first, me tuvimos que poner a Hannah. Una vez, me quedé con un chico que estaba viendo otra chica. Mi chico llegó a Hannah el día y le puso en la cara. Le puso en la cara. Le puso un gran blanco. El chico que tenía una nueva guía. La night, se lo había hecho el el mismo mismo. Pero no me quedé tan bien. No me quedé tan рукos. No me quedé tan bien. No, no me quedé tan bien. No, no me quedé tan bien. Usted estaba mirando la guía. No me quedé tan bien. No me quedé tan bien. Diseases, stomach bugs, nits. Voy a apuntar aquí odio, por si acaso. This was nine, about nine. I went round and she was waiting for me. She was furious and so angry. The kind of anger you could only have towards yourself. We screamed at each other, argued, cried, we fought. I hit her back, left a bruise. I had my wig on from performing, she tore it off. Actuaciones y peluca. Eventually, we grew tired of fighting and I left. No hemos apuntado a trabajo ni cosas así, porque lo mismo trabajo... Sí, no, eso lo tengo en la trapa. Aquí con lo de los cristales y todo eso. Vale. ¿Qué más, qué más? ¿Qué quieres buscar? Yo qué sé. Busca gafas. Si es que cada vez que metemos una palabra en casi todas, menos al principio, tienen otro vídeo. No, he doesn't have any tattoos. Ahí dice tatuar. He has a scar, down here, near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. That was before, a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here, though. He takes them off from the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not book so much. Or watching TV. Tatuaje. Pero ahí tatuaje habla de él, que no lleva tatuaje él. No. Simon. Porque ahí es el 18, que es el día que desapareció, pero todavía no estaba, no se sabía que estaba muerto. Entonces están hablando como para buscarle, para buscarlo. Por buscar tatuaje. Ay, ¿cuál? Oh, mi tatuaje. Lo tengo para expresar mi individualidad. Es una apel y una nena. Y eso se supone que es Hanna. Mira, logro desbloqueado. Expressing my individuality. Llegar hasta este, no sé. Es que los de antes no sé si nos volverían a salir, porque los primeros capítulos los jugamos directamente desde el exo, sin pasar por Steam. Voy a apuntar serpiente y manzana. Vale, tira. Vale. Vale. So I moved out Got a small bed set Got my tattoo to mark the occasion I was singing in a bar in the evenings So I had some money, enough money to cover my rent And I've been doing something similar ever since I haven't put down any moots I don't exist But this one is not the previous one No, because she said I don't exist So this is Eve This is Eve But she said that she had done a tattoo But she would have done it on the other side Because there in the back then we haven't seen it Or the previous one that she said that the tattoo was Hannah But I'm strange because Hannah is the one who tries to be more individual And she is the one who tries to be more with the other Yeah No sé I like to zoom in with that He saw me singing One of my shows Pure chance Not sure I remember what he was even doing Afterwards I had a drink at the bar and he came over and we got talking I knew who he was Obviously I knew who he was But he didn't know who I was He was fascinated by the likeness He guessed my name from my tattoo Told me it was a palindrome Told me it was a palindrome That would impress me But that would impress me But what's going to be this? Of course, Eva The manzana Y la serpiente It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time He didn't tell me he was married I'm not sure what he was thinking He later told me it was like he was dreaming A waking dream O sea que estas dos vivían más o menos juntas Se turnaban a los chicos Pero cuando empezaron con Simon Sí Hanna hizo para quedarse con él y ellas dos se separaron Esta empezó a hacer shows y todo eso a cantar Y entonces es como que toda la vida que había estado intentando estar con la otra Lo dejó e intentó remarcar su individualidad Se hizo el tatuaje De la manzana y de la Y de la serpiente para marcar que ella es Eva Sí Y Él casualmente se la encontró y se dio cuenta que había dos Y en el aniversario Él le presentó a la otra vez como la hermana perdida Y la otra no le debió decir que al principio esta saliendo había estado turnándose con las dos Ya, 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 ya Madre mía Esto es un jaleo que te mueres, eh Porque es que encima no hay... O sea... Realmente que tenemos que adivinar aquí en este juego, nada No sé, no sé cuál es el objetivo, no sé si hay un objetivo Más allá de ver todos los vídeos, encontrar todos No lo sé Hombre, yo me imagino que sí, al menos que te digan ya qué es lo que ha pasado ¿Quién mató a Simon? No sé No se puede preguntar eso A ver, venga Eso era tatuaje Sí Busca garganta Vale En los huesos En los huesos ¿Esta es Hanna entonces? No tengo ni idea Y ella no las diferencia porque es que además Se supone que no lleva un tatuaje Lleva un tatuaje Lleva un tatuaje pero Pero hay en algunos que es que ni se ve Y en otros hay una en manga corta y no... ¿Qué? Esta sí Como dije antes, eran tres O algo así Yo entré Vi a Simon Estaba en el piso de la habitación Sí Claro Que nos dijo que la había encontrado unas bolsas En la bodega Tiene mucha planta Y es muerto Y esta la han dicho en la sala de estar En Shalom He said he wanted to be with me Then he took out a present Another mirror Just like the one he'd given her earlier That Unique present She went crazy Smashed the mirror They argued, screamed He hit her So she grabbed a piece of the mirror And just swung it round She cut his throat clean open She didn't mean to scare him off She's accusing the other Does it sound like a paranoia? No, it sounds like a paranoia Is it true? She's accusing the other That when she passed by her And the other tried to leave her And she repeated the exclusive gift In the plan That she did all Well, even though It's all that have the same face But, well She broke the mirror And cut the mirror With a piece of the mirror That's what she's saying Well, we're looking at the mirror Look at the mirror Or something like that Yes, I don't know It wasn't the present so much It was one of those objects that had been simmering for a while The present was a mirror A nice mirror He didn't bring the glass The kind of mirror a princess would have in a story He made it specially for me Yes But you've seen how they're attached there So you can get to the mirror And a gift From the princesses From the princesses Like the three are in this video And you can go from one to another And you can go from one to another For the end of this The mirror I can't remember I put it somewhere safe Upstairs, I think I haven't looked at it since Do you really think that was the music this that we heard? Are there tracks? I don't know Silver leaf? No This is to accompany And he normally sells them properly This mirror It's supposed to look antique The reflection isn't as good It's the perfect mirror For someone who doesn't like to look at their own reflection There are 11, eh? Con espejo Bueno, pon regalo No Pon regalo y espejo a la vez ¿Regalo y espejo? Sí No, pero sin el y ¿Todo junto? No, pues hombre Separado No pone algo de comillas Pero eso si quieres que vaya justo En ese orden Regalo y espejo Pero no va a decir regalo y espejo Pero si dice las dos en un video A lo mejor Como había muchas de espejo Te puede salir alguna más Que no hayas visto Que no es el caso Las tres que habla de regalo y de espejo Las hemos visto Bueno Yo pondría celos O quieren seguir buscando No, no hay nada No, no hay nada Pon... Eh... Sangre Voy Que se me ha caído el cólico Vale Uy, aquí Son justo 5, perfecto Aquí no, se ha ido Ok ¿Ok? He dado sangre antes ¿Tienes que tomar Unos recortes? Vale No están... La van a tomar una muestra de sangre No Nada como esto Ha sucedido a mí antes El sangre Es probablemente la peor Que ha sucedido a mí No 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 y ella ha estado allí todo el día y ella tenía sangre en ella y ella estaba en shock Mali ¿Qué tienes? Yo tengo de todo aquí, odio, trabajo, infidelidad, tres, bodega, salón, culpable ¿Por qué tres? Tres, porque había dicho antes unas cosas de las tres de la tarde o de la mañana Ah, busca la que quieras Funeral, incinerado, autopsia Funeral ya lo hemos buscado Ah, pues autopsia Buscamos autopsia, a ver qué dice Pues busca autopsia Si no está escribiendo ¿Lo he escrito bien? Sí, busca peluca Seguro que lo he escrito bien, porque antes sí que decía uno de autopsia No, no ha dicho nada de autopsia Bueno, ¿sabe de qué voy a hablar una peluca? No, I've never worn a peluca Coño, tampoco hay muchos tipos de pelucas Las que te pones encima de la cabeza Rapunzel ya, madre que te parió Esta otra persona no existe No sé lo que es la peluca Pero puede ser cualquier cosa ¿Has mirado la peluca? ¿La gatera? ¿Y qué otra persona es la que no existe? No lo sé Pero existe es buena búsqueda también Madre mía, madre mía, madre mía Este es largo La padres decidieron que hay una bella Y después de la bella Han moved in con sus padres No había modo que yo podía seguir Así que nos separamos de nuevo Me quedé en el ato Era difícil Es como si no existía No existía Me quedaría Pero en caso de alguien me reconocía Me estaba quedando en una semana Hannah and I would meet up in the park And I was trying to get pregnant But I couldn't I mean I couldn't do it with anyone we knew So it was sex with strangers Drug guys I'd met in clubs In parks and hallways I was 17 It felt like I was being punished And it was Hannah who had betrayed us I had stopped when one of the guys gave me an STD When we met up it was disturbing For the first time in my reflection She didn't look like me She was fatter Flushed If anything I was getting skinnier It had a heart to look sometimes We talked about what to do Was it time to become our own people And that seemed like the right thing to do But neither of us wanted it We agreed that her and Simon would get their own place as soon as possible And then I could move in And that was the plan Lo de Simon entonces Fue muy jóvenes Sí Pues con 17 ya estaban planeando Irse a vivir juntos Ya habían conocido a Simon Y luego debieron estar muchísimo tiempo separada Hasta que Volvió a pasar esto Ya Porque no sé qué dijo del 84 Y el 694 O sea que lo hizo un pasado como 10 años Sí No sé Es que esto es un jaleo que te mueres Busca la tera Eh ¿Qué es eso de chit chat? ¿Qué es eso de chit chat? No sé Dale Dale Eh No Lista Vale No me estás escribiendo De hecho se ha desconectado No creo que pasas a escribir ¿Ya está entonces? Sí ¿Cierro? Sí Si lo vuelves a dar al chit chat No se quita eso mierda ¿Eh? ¿Y cómo avisas? Va colgada aquí No tengo ni idea No te deja Bueno hay un call arriba Aquí Va pero no sé que nos cuenten el final Vamos a seguir buscando vídeos ¿Cierro entonces? Sí Para que no hayamos visto otros vídeos Nada Gatera nos va a buscar Eso es que nos estamos acercando ¿Están los vídeos puestos por den cronológico? Siempre están a la izquierda los más antiguos ¿No? Si parece no Vale Este es El 1 del 7 Estas son de junio Sí Vale Aquí está Aquí está No, no cat No, no cat Mis padres Tienen un cat Antes de morir Se llamaba Domino Este es un pequeño negro Con los dedos Y nunca hemos hecho nada sobre el cat Pero Si fuiste Puedes agarrarlo Esta está acusando a la otra Sí Dejando entrever que se podía ver color en la casa Sí Busca ¿Tienes algo para buscar? Yo tengo aquí odio, trabajo, federead Pues que entonces te voy a repetir lo que tengo puesto Existe Ah, pues mira, existe está bien Yo la tengo para agular Si la tacho ¿Puedes arriesgar a alguien que no exista? Madre mía, madre mía, madre mía Busca cuchillo Mother wanted me to grow my hair long But I kept cutting it myself I wanted to look like my reflection She always had short hair when she was little Mother would hide the scissors But I would find a way Cut it with a bread knife Something like that Es que a ver si esta de la camisa vas a ser Hanna Es que a ver si esta de la camisa vas a ser Hanna Mother taught me at home And I had books and TV TV was magical But it was only on where it wanted to be So I spent a lot of time reading books La que sea Cria con Florence Es Eve Sí y esta habla de padres en plural entonces tiene que ser pero es que hay otras del mismo día que es Eve porque se presenta a sí misma ese día entonces por eso me lío que es que esta loca es que esta loca es doble personalidad pero que tiene tatuaje pues se la habrá pintado con boli no van a comprar a los policías si el tatuaje es de verdad no busca reflejo sí la primera vez que nos vimos, fue extraño todos nos vimos en el mismo momento creo nos hemos visto antes pero hubo este momento cuando nos vimos realized it wasn't a reflection the reflection was staring back I think I was five it was my birthday my reflection was wearing a party hat and waving I knew what party hats were from books and it suddenly occurred to me today must be my birthday today must be my birthday I waved back and we just spent ages waving at each other copying each other's movements I wanted to see my reflection I wanted to see my reflection I thought that if I touched her something would happen we would become one one girl the fairytale was over the witch was dead and I would be restored to my rightful place no entiendo nada no entiendo nada porque esta de la camisa antes hemos visto que era Hannah pero ahora está hablando como que fuera Eve porque habla de que así sabía que era su cumpleaños solo Eve es la que no puede saber cuándo es su cumpleaños porque está loca que aquí no hay dos gemelas por mucho que nos lo vendan así a ver voy a buscar odio vale nada es que trabajo yo creo que ya me has buscado por trabajo bueno hay dos a mobile phone yeah well they have one for the glaziers but it's only for work I can't remember the number it's in the kitchen I saw it plugged into its charging cradle but it's in a process 1 repeats i mean I guess I've just been waiting ready to hear from you hear from my husband there said his husband yeah he didn't want the tattoo he is Hannah Vale ¿Qué más? Nada más, no nos da tiempo ¡No, por favor! Se ha acabado otro capítulo, me pasan volando ¡Joder! Pues nada, hasta aquí llega este capítulo de Her Story Tenemos ahora un chat de alguien que no sé si nos dejará subir y ver al final qué pasó o no pasó, pero yo no voy a subir hasta no haber encontrado todos y cada uno de los vídeos Primero, así que nada, seguimos con Her Story y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver!